Hay una polémica circular que abre debate sobre la obligatoriedad de la asistencia a una huelga por la educación pública y es que el rector reconoce que el discurso no fue el más apropiado. Vamos con Alfonso Hernández que tiene más acerca de esta información. Alfonso, adelante, un gusto saludarlo de nuevo. ¿Qué tal? Saludo cordial de muy buenas tardes, amigos televidentes de Telediario en Directo y por supuesto a nuestros compañeros en el estudio principal. Una polémica circular que invita a los funcionarios de la Universidad de Costa Rica dirigido por parte de la Escuela de Lenguas Modernas de la Facultad de Letras de este centro de estudios hace un llamado a que las personas se unan a la marcha estudiantil universitaria que se tiene proyectada o pactada para mañana martes 20 de junio. Sin embargo, el tono y eventualmente la forma en como se compone el discurso de convocatoria ha provocado toda una serie de reacciones. Es realmente voluntaria la participación. ¿Qué pasa si un funcionario quiere quedarse dando clases o quiere quedarse preparando parte de la información que se requiere a futuro? Vamos a ver qué dijo la Universidad de Costa Rica en la nota que les presento a continuación. Las redes sociales dieron cuenta del oficio ELM 1096-2023 firmado el 16 de junio, donde claramente se menciona que la asistencia a la convocatoria hecha por la rectoría tenía seis disposiciones. Llama poderosamente la atención el punto número cuatro. Aquellas personas que no asistan a la marcha deben presentar la justificación correspondiente y el comprobante o dictamen médico. Sin embargo, todo el tono del mensaje abrió el espacio para las conjeturas sobre la voluntariedad de acudir a la marcha estudiantil convocada para este martes 20 de junio. Alen Quesada, director de la Escuela de Lenguas Modernas, confirmó que el oficio fue redactado por él, pero se excusó de que en ninguna manera se quiso condicionar la participación de los funcionarios. Es más, reiteró que quienes no pudiesen participar podían enviar un correo justificándose. Hubo una mala interpretación de ese llamado, porque precisamente nosotros no estamos coercionando a nadie ni estamos forzando. Es una participación libre, voluntaria, y que ese es el único fin de la convocatoria, poder ordenadamente, en una forma clara, poder saber a nuestros profesores y administrativos de la participación en esta lucha. La Facultad de Letras de este centro de estudios es de las más grandes de la Universidad de Costa Rica. Tiene cerca de 150 personas en planilla y solo seis se recusaron de participar hasta el momento. Pese a que el escrito dice que las instalaciones de la universidad estarían cerradas, ahora afirman que si algún funcionario quiere ir a trabajar, podrá hacerlo sin ir a la marcha. Noticias Telediario también buscó al rector de la Universidad de Costa Rica. Reconoció que el tono del mensaje usado por Quesada no fue el adecuado. Yo coincido con esto último que se está presentando, y me comuniqué directamente con el señor director y le dije que hiciera una aclaración, una rectificación con respecto a ese punto en particular. No puede ser obligatoria la asistencia a una marcha, y así lo hemos indicado nosotros en diferentes instancias, que es a partir de una convocatoria voluntaria. Le doy garantía total que así será. Si es un administrativo, seguirán sus funciones administrativas, si es un docente, seguirán sus funciones de docencia. No habrá absolutamente ninguna represalia. La gran pregunta en este punto es, ¿se podría interpretar que las palabras del funcionario era una especie de frase coercitiva para procurar la participación en la marcha? Podría ser que la persona trabajadora considere que no se han cumplido los requisitos para que la huelga sea legal y no quiere verse inmiscuido en algún tema en el cual podría ser sancionado posteriormente al participar en una huelga ilegal. Entonces, no podría determinarse que es obligatorio para la persona participar en la huelga. Esto es un derecho, más no es un deber propiamente, y también hay que ver dentro de las regulaciones internas de la organización que está realizando esto, que puede ser un grupo de trabajadores, puede ser un sindicato, distintamente, cómo se está haciendo, por qué razón se están dando comunicados indicando que es un deber. Claramente, en caso de que un funcionario no asista a la marcha, debe mantenerse trabajando, sea de forma presencial o remota, pues tampoco es un día de vacaciones pago. Le informó Alfonso Hernández Castro, Noticias Telediario. Recordemos que este martes todas las universidades públicas saldrán en una manifestación a realizarse y a convocarse hasta las instalaciones de la Plaza de la Democracia y Abolición del Ejército frente a la Asamblea Legislativa, en defensa del presupuesto del Fondo Especial para la Educación Superior, FES, y el incremento del 1% por concepto de inflación que no fue reconocido en el 2022 y que los rectores del CONARE están solicitando se incorpore en el plan presupuestario del 2024 que se incorporará al presupuesto ordinario que se entregue el próximo mes de septiembre. Ya veremos, ya veremos más bien cuál va a ser el resultado de esta movilización y por supuesto también los efectos que tenga una manifestación, una carta como esta que les hemos mostrado en esta nota. Desde la Facultad de Letras de la Universidad de Costa Rica un reporte de Alfonso Hernández que tengan ustedes muy buenas.